Santander en Negozan, presión heroína. Guerra de por la universidad. Peñabria Pedro, ¿está? Pedro Uribe. Pedro Uribe. Aguirre. 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 El nombre de Santander en Negozan y Llebeti en Nero. Amen. Santoña en Nero. Pero en San Rafael en Nero, Madre de Honduras, se da una vez más a юrera. Pila de Toro. Si ustedes no se han fijado y me preguntan, ¿Juan? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Entonces, ¿no? En San Rafael en Nero, entonces en San Rafael, el plazo de Toro. pero la gente no se sintió en la escuela, pero no lo hablaba. ¿Pedro no se quedó en el lugar de comienzo? No, no se quedó en el lugar de comienzo. Pero no se quedó en la historia de la que la familia no se quedó en el lugar, pero no se quedó en la familia, pero no se quedó en el lugar. y yo toco me chacojo y tía. Vea, como familia numerosa, gratos años, un barengue.